Música Muy buenos días, un año más, los componentes del Salicornio, la Asociación Creada para el Mantenimiento y Conservación del Patrimonio Municipal, que tomó como bandera y acto institucional el día 25 de cada mes de febrero, tienen el honor de invitar a todos ustedes a una puesta en escena de un trozo de historia que nos afecta y honra. El tomar como escenario nuestra plaza mayor no es un tema tomado al azar, sino que ha sido estudiado en todos sus pros y contras, dado que en el lugar donde nos encontramos tuvieron lugar hace cerca de 500 años, exactamente 495, unos actos de tal importancia que cambiaron a Villena, convirtiéndola en uno de los pocos núcleos de población que eran considerados ciudadano. Carlos I de España y V de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, dio a Villena el título de ciudad el día 25 de febrero del año 1525. Sí, si cerramos los ojos y dejamos correr nuestra imaginación, quizás nos encontremos en el lugar donde se diera lectura al decreto real del nombramiento de Villena como ciudad. O quizás también donde caballeros de los de Brega, Tarja y Escudo dirimían sus cuitas y diferencias. Recordemos que el lugar donde nos encontramos ha sido desde siempre la plaza mayor de la ciudad, aunque se la ha conocido con nombres diversos. El Salicornio, desde su fundación, ha celebrado este día institucional con recreaciones históricas minuciosamente estudiadas y que han llenado lagunas informativas existentes en los temas que se trataron. Este año, la recreación histórica la hemos denominado Villena 1707, fortaleza invencible, y vamos a conmemorar el asedio de la ciudad por las tropas austacistas entre los días 18 al 24 de abril de 1707. Asedio tal que dejó la ciudad completamente arrasada, siendo el único bastión que se mantuvo en pie el Castillo de la Atalaya, destacando el hecho que 150 franceses y 12 villeneros resistieron ante un ejército de cerca de 30.000 asaltantes. Sí, la ciudad quedó destruida y el Castillo de la Atalaya consiguió resistir gracias al valor y coraje de sus defensores. Enfocaremos la recreación desde el punto de vista bélico y humano, haciendo una realidad anterior a la Batalla de Armansa y dándole a cada uno de los personajes representados el papel que le correspondió en su día. Visitarán nuestra Plaza Mayor desde Alonso de Miño y Domenech a Diego, Selva y Mergelina, o desde Isabel González a la Marquesa de Fuertijar, contándonos cada uno de ellos la parte de historia que le correspondió vivir. Siendo de resaltar también que ese castillo, que desde su atalaya nos vigila, fue la única edificación que quedó en pie después del asalto. Sin más, señoras y señores, pasamos como por arte de magia a mostrarles este trozo de historia real que hemos denominado Villena 1707, Fortaleza Invencible. Comienza, pues, la recreación histórica. Bien. Buenos días a todos. Creo que es la segunda vez que vamos a hacer, la tercera vez que vamos a hacer la recreación en la Plaza Mayor y me parece que voy a poner en los carteles que se recomienda el uso de sombreros. Porque por algún tipo de motivo ya llevamos hechos tres ediciones en la Plaza Mayor y las tres ediciones, el tiempo nos ha acompañado. Quizás demasiado. Bien. Como muy bien ha dicho Ernesto, que desgraciadamente no ha podido estar aquí, pero ha tenido la deferencia de grabar la intro, la voz en off, el Salicornio celebra, decidió que el 25 de febrero de 1525 fuera su enseña. Es el momento en el que a Villena se le nombra ciudad. ¿Vale? Pero si algo hemos descubierto, yo como recreador histórico, es que la recreación histórica es una de las maneras más elocuentes y didácticas del señal de la historia. Siempre he dicho lo mismo. A un niño, cuando le hablas con una cota de malla de verdad, sí que te hace caso. Y aunque no se lo crean, que me ven tan elegante, hoy, que llevo esta casaca, estoy seguro de que me van a hacer muchísimos más casos. Lo primero que tienen que tener en cuenta a la hora de lo que vamos a hablar aquí es que estos personajes que tenemos aquí no son actores, menos uno que sí que lo es, son recreadores históricos al cual le hemos dado un trocito de nuestra historia. Esto no es su profesión, es su pasión. Algunos de ellos se han aprendido el texto, otros lo han mejorado y otros simplemente saben en qué consiste la historia y lo van a leer. Cada uno aporta de forma voluntaria lo que se puede. Recuerden, esto no es una profesión, es una pasión, una afición y cada uno aporta lo que puede cuando puede. ¿Bien? ¿Dónde vamos a empezar este año? Este año, para bien o para mal, Villenas siempre hemos estado en medio, somos un cruce de caminos, no somos conscientes de hasta qué punto es importante tener esto en cuenta. Aunque no se lo crean, en el año 1700 España ya no era lo que era. Desgraciadamente, el último de la Casa de Osburgo, Carlos II, al que ya me han hechizado, según los embajadores que hablaban sobre el rey de España, se caía, se mareaba, era incapaz de hablar, era un petimetre, por así decirlo. Y una cosa sí que es cierta, que durante esa época de crisis, España dejó de contar a nivel internacional. Quien mandaba era Francia. Y Francia, en ese momento, estuvo nueve años guerreando con las naciones europeas, también, en el nuevo mundo, para el control europeo. No consiguió nada realmente, pero de repente, de la noche a la mañana, surge una oportunidad. Carlos II, el hechizado, muere sin descendencia. Y en ese momento, como todas las casas nobles de reyes estaban, digamos, hermanados de una manera o de otra, dio la casualidad de que se eligió a un borbón, a alguien de la casa francesa. Cuando llegó el borbón, lo primero que hizo, al que conoceríamos con Felipe V, fue adoptar las leyes de España. Pero aunque adoptara las leyes de España, no pudo evitar, por así decirlo, que llegaran las corrientes europeas. España se había quedado completamente aislada del panorama europeo. no quería nada del resto de Europa. El rey no estaba para intervenir en la política internacional. Cuando se impuso el borbón, se abrieron las nuevas corrientes europeas y una nueva corriente europea en lo que se llama la Ilustración, donde, según parece, tenía que primar la razón antes que la tradición. Los personajes españoles que resultaron más beneficiados de esto fueron las mujeres. y la marquesa de Fuerte y Hija nos va a contar por qué. Señora marquesa, por favor. Hola, buenos días a todos. Yo soy doña Lorenza de Los Reos. Soy la marquesa de Fuerte y Hija. Lo que puedo resumir sobre todo es de tener uno de los clubes de lectura y encuentros más importantes que hay ahora mismo en España. En ellos nos juntamos para leer, para estudiar y para hacer múltiples cosas. Lo que tengo a mi cómodo es que me voy a ser ministro de teatro. Por lo tanto, tras las actuaciones que juntamos allí en casa con muchos lectores, escritores, literatos, científicos, y hablamos de todo un poco. De la obra que hemos visto, hablamos también de las últimas novedades científicas que nos traen. Es, la verdad, una vida muy agradable que podemos vivir gracias a que los bocones han venido a España a traernos esta costumbre tan maravillosa que se da mucho allí en Francia. Es cierto que nuestro rey, a pesar de habernos abierto a estas posibilidades y a estos valores literarios, también es cierto que es una persona que no es muy congruente, la verdad, con lo que piensa, porque, por un lado, lo da a las mujeres la libertad de pensar, de reunirnos, de juntarnos con los demás hombres y firmar nuestras obras y hacer artículos de opinión, pero, por otro lado, ha vuelto a imponer la ley sádica, con lo cual, la mujer no puede reinar si Isabel Católica levantara la cabeza, señores. Un auténtico desastre. De todas maneras, en mi casa, como nos juntamos muchos y muchos se habla, hemos llegado a la conclusión de que realmente quien está gobernando hoy en día en España, quien está reinando, es su esposa, la esposa del rey Felipe V. En realidad, es nuestra señora María Luisa de Saboya. Se le ve que es ella la que reina y la que gobierna. De hecho, posteriormente, cuando nuestro rey se vaya a luchar por nuestra colora, es cuando realmente se notará que es nuestra reina la que realmente lleva los pantalones en casa. Muchas gracias. Así lo que era de la nobleza. De repente, podíamos hablar, hombres y mujeres, nos concentrábamos, se leía un libro, hablábamos y lo comentábamos entre ellos. Paseábamos por el parque hablando de diferentes temas, filosofía, matemática, ciencia. Como me ha dicho muy bien, llegó un momento que quien gobernaba realmente España era María Luisa de Saboya. ¿Por qué gobernaba María Luisa de Saboya? Porque el rey no estaba. No estaba obvió, cazando o en otros vicios. Si averiguan el personaje histórico, verán a qué me refiero cuando digo en otros vicios. Se había ido a la guerra. ¿Se acuerdan que hace, les he dicho que Francia era la que gobernaba la política internacional y se tiró nueve años batallando con toda Europa? De repente, los franceses se habían unido a los españoles. Dos grandes imperios unidos y todas las naciones europeas se volvieron automáticamente ante esta nueva dinastía asustadas. Si Francia y España le eran una, el resto de Europa estaba completamente fastidiada. No habría nación en la tierra que podría plantarles cara. Ante esta situación, diferentes naciones, ingleses, holandeses, alemanes, decidieron hacer un pacto de ley. Varias naciones, varios educados se juntaron para decir tenemos que unirnos. porque si no, estas dos potencias unidas básicamente nos van a rayar. Uno de los encargados de unir a los ejércitos de todas estas naciones fue el conde de Galway quien nos va a contar por qué necesitaron unirse todas las naciones contra el nuevo imperio borbónico. Recuerden, toda Francia y toda España en ese momento eran los amos del mundo y no había, y si se unían, no habría fuerza capaz de corresión. ¡Aguá! Madame, Messieurs, bonjour, je m'appelle Henri de Massoud, el primer conde de Galway. Al igual que mi padre fue diplomático y militar. En un principio servimos al rey de Francia, pero cuando decidió desterrar a los jugonotes protestantes franceses que yo comandaba, acabé derrastado como ellos. Mis habilidades no pasaron desaparecidas para el rey de Inglaterra y pronto me nombró Mariscal Supremo. Supremo de la alianza que se estaba preparando para contrarrestar el poder que tendría Francia si se unía a España. Fue complicado conseguir la alianza, pero mis habilidades como diplomático consiguieron una alianza de ingleses, holandeses, germanos, daneses y portugueses. Las primeras batallas se empezaron en Italia y Alemania. Los franceses iban reforzando sus posiciones trayendo tropas desde España. Así que decidimos atacar a España. Primero fue vivo donde destrozamos una flota comercial franco-española cargado de tesoros que venían desde América. Después nos dirigimos a Gibraltar que conseguimos conquistar y finalmente acabamos en Barcelona donde sus defensas nos rechazaron. Necesitábamos un base en tierra que nos permitiera atacar a las tropas de Pérmica. La oportunidad apreció cuando uno de nuestros oficiales llamado Juan Batista Basset nos dijo que podía conseguir que los territorios de Valencia y Aragón podrían unirse a la causa. Ascedimos a su idea y para nuestra sorpresa consiguió que Valencia se nos uniera y se convirtiera en nuestro cartel de invierno. Aquellos ciudades del Reino de Valencia que no quisieron unirse fueran fácilmente conquistados. Pronto Berwick estaría a nuestro Merced. Desde el este los portugueses en Tasminas y al este la gran alianza. Pero el muy cobarde compartir, rehusó compartir, combatir con nosotros. Estuve reivindonos hasta que conseguimos enfrentarnos a él el 25 de abril del 1707 en los campos de Almanza. El grande de Galway fue capaz de unir a todas las naciones europeas bajo un mismo mando. Parecía que iban a ganar realmente la guerra. En un lado estaba Portugal, en Valencia estaba todo el ejército europeo y Bergui se tiró un año dando vueltas hasta que encontró el momento adecuado para plantar batalla. No sé si se dan cuenta de un pequeño detalle. Cuando atacan Barcelona los de Barcelona lo rechazan. Les comentaré una pequeña anécdota histórica. No sé si han oído hablar de Blas de Leso. Uno de los encargados de la defensa de Barcelona era Blas de Leso. Si pueden averigüen más sobre este personaje. Estaba allí en aquel momento. Lo más sorprendente es cómo consiguieron ponerse en Valencia. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Cómo era posible que de repente una nación que les había rechazado les abre las puertas y les permite instalarse en Valencia? La cuestión era porque uno de sus socios ideales había nacido en Alboraya y conocía perfectamente qué les pasaba a los valencianos y hasta qué punto estaban sometidos a los fueros. Los fueros les daban libertad pero también los sometían. Basset consiguió que muchas ciudades valencianas estuvieran con ellos otras sin embargo nos hicieron que Jona no quiso lo que pasa es que cuando se te presenta en tus puertas un ejemplo de 20.000 hombres pues lo dejas pasar cuando tu ciudad seguramente solo tenga 2.000 habitantes. ¿Quién se unió a la lucha de Basset? ¿Qué valencianos fueron capaces de entender ese mensaje y enfrentarse al nuevo rey de España? Pues para eso nos lo va a contar uno de los héroes del movimiento Maulé José Marco el Cañadez. ¡Gracias! 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 Un nombre que, aunque mis enemigos, después de pronunciarlo, nací en Algemesí, en la Ribera del Juca, en 1665, y muy pronto me uní a la causa ostracista contra los Borbones, desde que el general Basset desembarcó en Altea en 1715. Reuní a más de cuatrocientos Maulets, un nombre que en árabe significaba siervo, pero para nosotros significaba hombres que luchaban por su tierra y por sus fuegos. Tuve mi bautismo de fuego en Burgasol, allí mis hombres detuvieron la caballería enemiga y nuestro ejército odiado pudo retirarse. Poco después, el propio general en jefe, conde de Peterburg, me nombró comandante. Iba a estar de la defensa de Shatiba, el general Basset se refería a mí como coronel Márquez. Mis soldados no eran envolvados soldados de infantería de línea con relucientes uniformes. Todo al contrario, era gente ruda del campo, vestidos y ataviados con ropas civiles y con armas arrebatadas al enemigo. Nuestra estrategia, nosotros nos desplazábamos a caballo y combatíamos a pie, en llena de guerrillas, algo muy similar a los dragones de la caballería regular. Y fuimos la verdadera pesadilla de los destacamentos burbónicos desde Ereña hasta Barcelona. En la defensa de Shatiba, fui aclamado por la ciudad. En varias ocasiones, mis hombres pudieron romper el cerco de Shatiba, salir y poder llevar a la ciudad provisiones y munición. Defendimos primero la muralla y después el castillo. Cuando finalmente nuestros aliados británicos capitularon, nosotros nos llegamos a rendirnos y una vez más cruzamos el cerco, esta vez por la puerta principal de Shatiba a sangre y fuego. Cuando Malentia cayó en manos de Felipe V y con su decreto de Nueva Planca abolió todos nuestros derechos, costumbres y fueros, continuamos la lucha en tierras catalanas. Allí nos distinguimos en combates como el de Tembara y a Lleras. Fue pasando un tiempo. Poco a poco fui perdiendo a mis hombres. Pero muchas cruezas y golpes de manos nos hicieron famosos y temidos en aquella época. Como la toma del castillo de Guadalés, a cuyo gobernador militar encontramos escondido en un arcón y así lo arrojamos por un barranco. Luego nos retiramos hasta Barcelona y en 1713, llegados a la ciudad, apenas me quedaban ya 50 de mis fieles baulets. Tal era nuestro aspecto fiero y terrible que no nos dejaron entrar dentro de la ciudad y mis baulets tuvieron que acampar durante un año extramuro. Al final de la guerra, en 1714, de nuevo fui de salir de la ciudad y huir al extranjero. Allí pasé muchos años y tiempo después volví a mi querido jefesí natal. Allí me causé con Teresa Insa, una buena mujer. Pero poco a poco se fue diriguiendo mi leyenda. Porque la historia siempre la escriben los vencedores. ¡A un noven! ¡Inseñorada fue! ¡Inseñorada! 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 ¡Alta! 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 Un héroe valenciano, lo han visto, realmente pierde. Si caemos en la ingenuidad de decir, ah, como es valenciano que se pastidie. No, no, reconozcamos el mérito de este personaje histórico. A todos nos gustó William Wallace, que acabó bastante mal, ¿verdad? Pues, el peñadez sobrevivió. Y realmente fue una auténtica pesadilla. Era un don nadie. O sea, los mandos los llamaban una colla de lladres. Pero cada vez que había un problema los mandaban a ellos. Ahora tenemos que preguntarnos quién fue capaz de insuflar ese valor en las tropas de Maulés. No sé si se lo voy a hablar de Maulés y Botifler. No suena, ligeramente. Maulés era como se llamó, como desprecio, a los que eran los siervos. Los matados del campo, los esclavos, los que no valían para nada. Dice así, pues, nosotros somos esos maulés que además vamos a luchar por nuestra tierra. Los Botifler era como se burlaban los, digamos, los valencianos de los que seguían a los borbónicos. Botifler significa como bella flor. Porque el símbolo de los borbones saben que son tres flores de lis. Están en el escudo de España. Así que, para entenderlo en castellano, cuando lo dicen Botifler, deberíamos entenderlo como si digan, mira nuestro lecita. Ya sepan con los borbones, los florecillos. Así sería el insulto que se hacían los unos a los otros. Como iba diciendo, ¿quién fue capaz de instruir ese valor en las tropas de Maulés? ¿Quién fue capaz de crear? Yo soy el palco del vendiadez. Pues, en un oficial austrasista llamado Joan Bautista, va a ser que él mismo se va a manifestar. ¿Va? Se acabó siendo Maricard Sufleto. Yo soy de un bautista Basetti Ramos. Nacerina Alboraya, en el año de Nuestro Señor, de 1654. Y como mi padre, acabé adoptando su oficio de artesano. Pero eso, no había para mí. Partí hacia Europa, donde terminé como oficial, bajo las órdenes del Chiriquen Carlos de Austria, en las tropas imperiales. Con el estallito de la guerra, la corona española, y con nuestros aliados, los holandeses, los ingleses, tomamos rivalidad. Luego viajé a Valencia, donde desaparqué en Artea, el 17 de agosto de 1705, como general australista. Allí fui programado como líder militar de los Maulés, y lideré la revuelta Maulés. Como buen conocedor de la gente de mi reino, fortifiqué el castillo de la fortaleza de Déni. Y desde allí, animé a todos los valencianos y valencianas a que subieran a la causa australista. Y para luchar por nuestro fuero, por nuestros derechos, por nuestras costumbres, organizé la defensa del reino de Valencia. En 1706, en Xatiba, rechazamos al escénito corbónico. Fue una gran victoria. Pero inmediatamente empezaron los problemas, ya que el gran ejército australista empezó a demandar recursos. Dije que no, porque le prometieron a los Maulés que no iban a pagar más impuestos. Por miedo, escorpios aliados me encarcelaron para controlar el movimiento Maulés. Ni siquiera el gran ejército australista, comandado por el duque, por el conte de Balwey, por el marqués de las Ninas, incluyeron en sus líneas a unidades de los Maulés. Después del desastre de Almanza, del 25 de abril de 1707, mi liberado, me tuve que volver a reorganizar la defensa del reino de Valencia. Una tenaz defensa, una lucha sin parangón. Siete años de guerra, hasta que los llevó a Barcelona. ¿Qué pasó? Aú! Nosotros, los chavos... ...con derecho a ver... ...con los escudres... ...con los recueles con... ...se encuentra la que lleva a訓ora... ...se encuentra lo hecha. Y de ahí se... ¡Váil! 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 Váil! 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 rezado y incantilado de Alcázar de Colombia. Allí, en la vida, se va a dar un poco más. En el día del año el señor de 1778 mi corazón se paró y se le va a respirar y morir pero nunca morirá la idea de que los pobres vamos a seguir luchando por nuestros ideales y nuestros derechos como fueron en octubre. ¡Alto! 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 La tropa le ayuda y cuando llega el momento que se hace falta el recurso no empiezan a coger los recursos las tropas valencianas y dicen que no y se había permitido que no pagaría más y suelto como sí ¿Qué hicieron los fracistas? Lo encerraron en la cárcel Así que se han controlado a todo el movimiento completo valenciano No se van a creer pero la idea de Alcázar no combatió un grupo valenciano al lado de las tropas valencianas Dijeron, ¿de acuerdo? ¿O qué es la base? Vale, defenderemos nuestra ciudad pero nos vamos a ayudar a la lucha En todo este follón en medio de toda esta autoridad y en el que estaba Villena en mente en Maracuentes durante 200 años Villena no había tenido problemas Después de la guerra de las Jaimarias en 1525 ya no había vuelto a haber problemas con el reino de Valencia 200 años después volvía otra vez a la guerra Las ciudades valencianas que tenían sus propias leyes se habían levantado en casa no todas pero sí la gran mayoría de las jaimarias y la gran mayoría y la gran mayoría y la gran mayoría y la gran mayoría no sabían no sabían no sabían no sabían pero esto no lo va a llegar mejor con la luz que lo crean compañero de la orden de Santiago Buenos días a todos Soy Alonso de Mildo Menet Camallero de la orden de Santiago el alcalde del Castillo de Villena cuando las ciudades valencianas volvieron a levantarse sin más de 200 años creímos que volvieron estos bárbaros y el bien de escogió nuestros corazones recordamos la guerra de las ciudades del reino volvimos a pensar que todo volvería a comenzar vamos volvimos a pensar 200 años de paz no recuerdo ahora cuando fue llegó la primera orden de reclutamiento para el reconocimiento que el cardenal de Lula estaba reclutando en Murcia una niña y un niño llamados humanos inocentes fueron los que sacaron los nombres de los primeros reclutas de la UNA a eso le siguieron los niños y las niñas se encuentran más y encima nos pidieron más recuerden que por aquellos tiempos que llegan no eran un par de 600 hombres que podíamos vivir en armas no podíamos ir a la guerra de más de 600 que pudieron ser solteros porque no teníamos fusiles los pedimos al cardenal de Yucar pero el cardenal de Yucar no los tenía fue la ciudad de Almanza la que los pedimos pero los dos preparamos la campaña que hace 40 años que no había poder limpiamos los ejercicios y las cambias de la calle de Lino lo acabamos y es sinceras alrededor del castillo pusimos estas de espalda de arena en las puertas y nos preparamos para la guerra enviamos el pozo del castillo y construimos un horno de pan y otro de leña un año y medio estuvo preparándonos para resistir nos atacaron 2.000 valentianos que querían concientes ingleses ¿qué pasó? les rechocamos y bien la resistió el pozo del castillo el corte valentio el contingente valentio y sátima fue la ciudad de Caudelli que hubiera permanecido al margen de la guerra en ese momento nuestros bandinos se movieron nuestros enemigos entonces se tomó una carta desde Alcantia señores estoy bastante satisfecho con las credores de otros puertos de diflos y falsos expatidos por nuestros enemigos han valido más para que ustedes en situaciones más eficaces que tengan de las ciudadanas y las ciudadanas hay un mes obligados a hacer ejemplares de aquella obstinencia y simpleza simpleza no justifican tratarles como se merecen les quiero pues a ustedes les envíen diputados de esa ciudad para rendir obediencia ya que son tantas las veces que he visto a ustedes y no tienen que esperar otra ocasión si me van a la gana usaré de la severidad necesaria sin avisar Dios guarde a usted muchos años Alicante en septiembre del 13 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 decimos tres cosas atacamos y conquistamos caudetes y sacamos ayudados y asociados y todos los agonios franceses y los agonios y los agonios y los agonios los agonios y los agonios y los agonios y los agonios le contestamos al inglés diciéndole que no nos íbamos a argentir Y que si este día es el último día de nuestra vida, que lo fuera, que lo daría. Y por último, pudimos acopiar a Castillo a ser albergen, Castalla se congregaba al enemigo. Bueno, Alonso de Miño y Domenech, nos tiramos un año y medio preparando las defensas. Se cerraron todos los huecos que había en la muralla durante varias veces y además de eso, todo lo que era la calle de Lilo, se quitaron las casas y se quitaron las tapias. Quería verse, que me va a parecer curioso, pero en aquel momento Caudete permaneció neutral. Cuando pasó Bergui, que acampó en Yecla, cuando el obispo Belluga, que luego fue cardenal, Caudete pues hospedó a sus oficiales, no pasaba nada. Pero cuando llegaron 2.000 valencianos y 500 jinetes ingleses, pues seguramente le dejaron una guarnición y pasaron a formar parte de las tropas austracistas. Una de las cosas importantes es que, por algún motivo, Villena no se rindió. El Conde de Pérez no dejaba de mandar a Carla diciendo, ¡Rendío! Estaremos aquí hasta el último aliento. Es curioso ver en los datos históricos, sobre todo en el libro de los cañones, que hizo con el presidente Osledo, que ha sido nuestro hilo conductor, como cuando vieron que todo el ejército austracista se concentraba en la olla de Castalla, en la zona de Castalla, después de tomar Sijona, dijo que hicieron acopio de vino en el castillo para resistir. Imagínense hasta qué punto estaban preparados para ello. Sólo había 12 villaneros en el castillo resistiendo, pero junto a ellos había 150 soldados franceses del regimiento de Bressot. Esto es capitaneado por el señor de la Rocete, que nos va a contar cómo vivió el asedio de todo el ejército austracista frente a la muralla de Villena. Cuidado. Yo soy el buen señor de la Rocete, capitán del regimiento de infantería francesa, al mando del brigadier y comandante de armas Domingo Rubinier, se nos encargó proteger la ciudad de Villena y así lo hicimos. Pero se nos dio una petición más, que era la de retener al enemigo todo el tiempo posible, con la esperanza de que los esfuerzos del duque de Orleán se unieran a las fuerzas del mariscal. Sabíamos que era una misión suicida, pero nuestro papel podría ser decisivo para poner fin a una guerra que duraba ya 6 años, que no sólo estaba golpeando a España, sino también mi querida Francia. Di mi palabra de honor al brigadier de no pedir ni dar cuartel al enemigo, y para esa misión sólo acepté a 12 villaneros cuyo valor, arrojo y determinación habían conseguido ganar mi confianza. Aunque muchos querían quedarse a proteger la ciudad, hubiera sido un completo suicidio. Serían más útiles, ayudando a las tropas del obispo Belluda o limpiando los bosques que rodeaban la ciudad de Enemus. El Regimiento Blisóa se fue en la noche del día 16 y tan sólo quedamos 120 hombres protegiendo el Santuario de las Cruces y el Castillo de Salvatierra. Y en el Castillo de Villena, 150 con 12 villaneros y 6 cañones de bajo calibre. En la mañana del día 17, el enemigo acampó a las puertas de Villena. Un ejército que rondaba los 30.000 hombres. Como mandan las reglas de la guerra, me ofrecieron rindirnos. Y mi respuesta fue negativa. Así que comenzó el ataque conquistando con facilidad las posiciones de Salvatierra y las Cruces. Volvieron a pedirnos que nos rindiéramos y mi respuesta fue negativa. El tiempo era nuestro diálogo. Cuando nos alcanzó la noche, las tropas portuguesas asaltaron la ciudad sin que hubiera guarnición que la protegiera. Pudimos ver cómo la ciudad ardía de punta a punta. Poco podíamos hacer. El día 18 montaron una batería de cañones en el Santuario de las Cruces, pidiéndonos que nos rindiéramos. Nos negamos y entonces empezó un cañoneo desde el amanecer hasta la noche. Las reglas de la guerra me permiten rendirme con honor si se abre una brecha en el castillo. Pero las balas de cañón de 12 libras que portaba el enemigo se quedaban empotradas en los muros de arena de esta fortaleza sin abrir brecha. Así estuvimos durante cuatro largos días, cuando nos mandaron un tambor y una bandera blanca para pedir nuestra rendición. Les respondimos asustándolos con fuego de mosquete. Estábamos bien provistos de provisiones y nuestra determinación estaba en tarde. Siendo las seis de la mañana del día 24, todo el ejército austral levantó el aseño y se marchó hacia el Mansa. Solo nos quedaba esperar que el tiempo ganado hubiera sido suficiente. El personaje realmente es impresionante. Me levanto por la mañana, me asomo el castillo y veo formándose un ejército de unos 30.000 efectivos. Entre soldados, el tren de batalla, el bagaje y todo lo demás. Y solo tenía una misión. Tenía que aguantar a cualquier precio. Era lo que tenía que hacer. Y además es una misión suicida. Es la típica misión que hemos visto en las películas. Era de aquí y aguanta hasta el último hombre. Vale, me quedo. Y ahora vamos a ver el otro punto de vista. ¿Quién se encargó de tomar la ciudad de Villena y el castillo? No fueron los ingleses. No les tocaba a ellos. Los que fueron los portugueses. Y para esto nos va a explicar el mariscal de campo de los portugueses, el Marqués de Asmina. ¿Bien? Buenos días. Soy Antonio Luis de Assausa, segundo Marqués de Asmina, general del ejército portugués. Si bien al principio mi país apoyó al régimen borbónico, después por alianzas con Holanda y con Inglaterra decidimos apoyar al bando afrancista. Soy el único general del que habló bien Berwick, quizás porque le gané dos veces, en la segunda ocupando con mis tropas Madrid. Después de Madrid nos reprimimos hacia el Mediterráneo. Ya habíamos tomado Alicante, Xona, Andete, teníamos altamente de Valencia libre. Entonces solamente nos quedaba un pequeño lugar que se llamaba Villena, para mí muy desconocido. Cuando la divisé la primera vez, aquí era una ciudad amurallada, con dos fortines y un castillo encima de una colina. Parecía un velleno. Decidimos tomarla, pero los fortines fueron fáciles, pero el castillo se resistió. En la ciudad no quedaba mucha gente, ya había sido evacuada. Entonces, nos ofrecimos rendición a la oposición del castillo. Los presiones insensatos se negaron. Decidimos montar la batería de sitio. No, eran solamente cañones de campaña, porque la batería de sitio real estaba en Valencia preparándose para la oposición de Aragón. No pudimos tomarla. Los cuatro días gastamos tanta munición que tuvimos que ir dos veces a Alicante por munición. Entonces, siguiendo las normas de la guerra de la época, decidí incendiar la villa y dar saqueo a los soldados. Era una manera de tenerlos contentos también. Solamente se mantuvieron las posesiones de la Santa Madre Iglesia. Hizo guarnición para que no las asenten. Las iglesias y los conventos se estuvieron gastando como hospitales y como refugio para la poca gente de Villena que no se había podido ir. Pero la ciudad quedó totalmente destruida. No pude tomar el castillo. El día 24 nos llamaron, o sea, que se estaban retirando las fuerzas volvónicas de Almanza. Decidimos irnos hacia allí y dejar el castillo como estaba, con sus locos defensores dentro. Y nos fuimos hacia Almanza, donde el día 25 tuvo lugar una batalla. Eso es otra historia. Ahí murió también mi esposa, que venía conmigo acompañándome en todas mis guerras. Buenas tardes. La ciudad de Campo de Asmina, portugués. Eso es algo un detalle bastante curioso. Como era católico, o que los portugueses eran católicos, cuando decide masacrar Villena, dar saqueo libre a los soldados, puso guarnición en las iglesias. Para que no saquearan. Aunque seguramente se asomaron y les dijeron, no voy a tomar la iglesia, pero dame todo lo de valor que tengo. No vamos a ser ingenuos en ese aspecto. Las minas no consiguió. Siempre le quedó ese pequeño, como decirlo, esa pequeña espina clavada. Cuando se quedan sin munición, tienen que mandar. Alcón de la Atalaya alicata por más munición. Pero cuando la vuelven a traer, deciden a cazar a Berwick en Almanza. ¿Qué hacía el duque de Berwick mientras? El mariscal de Campo Supremo de la tropa borbónica. Mientras esos 150 locos, acompañados de 12 villaneros, aguantaban un ejército imposible de soportar. Fue lo mejor que no lo expliquen. A todos ustedes, el duque de Berwick. Mi nombre es James First, James Stuart, duque de Berwick. Comando a la fuerza del rey de España, Felipe V, de la casa francesa de los Borbones. Como estratega militar, y dada mi amplia experiencia luchando contra sus humanos. Y también, en la guerra de los nueve años, en donde Francia se enfrentó a Inglaterra, Holanda, Alemania y Portugal. Tenían muy en cuenta el escoger adecuadamente el campo de batalla. Y sobre la importancia de la superioridad américa. Los austracistas tenían su cuartel de invierno en Valencia. Y nosotros, la obligación de estar continuamente hostigando. Y al acecho, esperando que cometieran algún error. Gran parte de las ciudades del terreno de Valencia les apoyaban. Otras, sin embargo, estaban en contra. Pero es difícil resistir ante un ejército que rondaba los 30.000 hombres. Villena se encontraba en un paso estratégico. Su localización y su laguna la convertían en una plaza bastante interesante desde donde resistimos. Estuvimos casi año y medio ordenando que reforzaran sus defensas. Pero cuando el conde de Peter Brugio desembarcó en Alicante, estaba claro que la batalla definitiva sería inminente. Recibí noticias de que habíamos perdido a Lloran. Y no podía permitir que nos cortasen el camino entre Almanza y Valencia. Así que envié a hombres para reconquistarlas. Mientras, las tropas de Galway y las minas cayeron sobre Villena. Sentí deseos de socorrerla. Y el día 23 de abril, sin que el enemigo se percatase de nuestra presencia, les estuvimos observando. Consulté con mis mandos. Y todos, absolutamente todos coincidieron en que la extensa zanja de cielo que había en el valle había sido muy bien aprovechada por el enemigo. Entonces pensé que sería mejor perder el honor que no al ejército. Y con él, a España. Decidí retirarme de Almanza. Y cuando nos marchábamos, recordé las palabras que el capitán que protegía el castillo de Villena le dijo a su brigadier. Decía algo así como... Aquí haré mi fortuna. O mi última del gran día. Y si nos atacan, ni pediré, ni daré cuartel. Con esas palabras, estaba seguro que el castillo resistiría. Por lo menos hasta que llegara el orden. Nada más, señor. Que tengan buen día. El duque de Pérguli. El gran triunfador de Almanza. También es cierto que el duque de Pérguli escribió la relación puntual cuando vino a Villena después de la batida de Almanza. Entonces, claro, él ya sabía que iban a resistir. Pero al parecer sí que se acercó a Villena, se asomó con 500 jinetes. No sabemos si desde los cabezos o desde la sierra de Caudete. Y vio que las tropas ostacistas se habían hecho una zanja de cien. Seguramente habían desviado parte de la laguna y se habían atrincherado en Villena. Deciden retirarse. Tenemos que tener en cuenta una cosa de la batida de Almanza sobre las milicias concejiles. El obispo Belluga, en aquel momento era obispo, se lleva a todos los hombres útiles de la ciudad. Villena en su momento dice que los tiene unos mil hombres aproximadamente. Los 50 que reclutaron al principio, otros 150 y luego 600 útiles. Villena se quedó prácticamente vacía. Y todas las milicias de alrededor se unieron a la fuerza del obispo Belluga. Una de estas milicias estuvo comandada por el capitán Diego de Selva y Marcelina. Un capitán de Infantería que nos va a contar qué es lo que veo en los campos de Almanza. Capitán. Buenos días a todos. Soy Diego de Selva y Marcelina. Capitán de Infantería de Villena. En 1706 el Consejo de Villena recibió una emisiva del Cardenal Belluga solicitando hombres para su empresa. Yo fui el primero de ellos. Como regidor del Consejo uní a todos mis hombres y nos fuimos hacia Murcia. Podría contar muchas cosas de las milicias. Cómo la gente se escapaba. Hasta cortándose el dedo índice de su mano derecha. Con la excusa de no poder disparar. Hasta desertores. Gente que incluso moría de epidemias por el camino. El 25 de abril de 1707 tuve la oportunidad de luchar en los campos de Almanza. Esa mañana todos nuestros regimientos se desplegaron en un frente de 6,5 kilómetros. Esperando la llegada del ejército austracista. Poco a poco iban llegando sus trenes, sus bagajes. Todos sus regimientos. Colocándose enfrente de nosotros. La batalla empezó con descargas de batería en nuestro flanco derecho. Las cargas de caballería se sucedieron en ese momento. Empezaron a avanzar los ingleses por el centro donde yo me encontraba. Hasta que pudimos verle el blanco de los ojos. Esos ingleses empujaron con tanta fuerza que nos hicieron retrasar nuestras posiciones hasta casi las tapias de Almanza. Gracias a mi alabarda tuve el valor de contener a mis hombres, enfrentándola contra ellos. En un momento dado pivotamos y los pillamos en una gran bolsa. Tanto era el humo que no sabíamos distinguir si eran nuestros o eran de los otros. Tan solo un traco blanco nos distinguía de ellos. Ellos llevaban verdes en los sombreros. En un momento dado escuchamos marchas francesas, tambores y pífanos. Decidimos que eran nuestros aliados y dejamos de disparar. Más tarde supimos que era el enemigo, que nos había engañado. Estaba tocando marchas francesas para escapar. No duraron mucho. Se atrincheraron en un cerro, hoy llamado cerro de los prisioneros, y a la mañana siguiente capitularon. Me di cuenta que la batalla estaba terminada cuando vi a un civil, a un molinero, que estaba recogiendo un agua al drapa, un morrion y una alabarda del suelo. Salió corriendo a la ciudad de Almanza, gritando vítores a la Virgen de Belén, dando gracias de que la batalla había terminado. Muchas gracias. Aplausos. Aunque no se lo crean, ese molinero que daba vítores a la Virgen de Belén es lo que se conoce en Almanza como el vitorero. Y actualmente, cuando se realiza la declaración histórica de Almanza, un descendiente de este molinero hace lo mismo. Levanta la alabarda al aire y da viva a la Virgen de Belén. Tienen que tener en cuenta una cosa de la guerra de aquella época. Colocaban una línea de infantería. Detrás estaban los oficiales con la alabarda y, si alguien huía, lo escabechaban. No podían permitirse romper la línea. Así que, cuando veían el blanco de los ojos, disparaban. Todo se llenaba del humo. Se llamaba humo de batalla. Y la muerte que tenías que tener es que, cuando el humo se disolviera, tuvieran más hombres que el que está enfrente. Y en medio de toda esa vorágine, de vez en cuando, pasaba a la caballería y, si no estabas perfectamente formado, te llevaban por delante. Los campos de Almanza fue una gran masacre a nivel histórico, por así decirlo. Realmente, podríamos decir que es la única batalla campal de la época. Seis kilómetros y medio de frente de hombres golpeándose a una distancia en la cual se veían los blancos de los ojos. Al final, como he dicho antes, la confusión era tal que unas tropas enemigas tocaron una marcha francesa y se escaparon en medio de aquel... Bien, teníamos la batalla de Almanza. ¿Qué había pasado en Villena mientras tanto? ¿Se había quedado alguien más en Villena, además de los franceses y los doce villineros? La respuesta es sí. Hubo gente que se refugió en las iglesias precisamente porque no podía viajar. Pero esto nos lo va a explicar mejor Isabel González Serrano. Buenos días, me llamo Isabel González Serrano. Yo estuve en Villena cuando los portugueses cayeron sobre la ciudad. Meses antes fueron llegando a Villena tropas para ir abasteciéndose, para defender Villena. Sobre todo oficiales. Nos fueron dando unas volutas que eran como unos documentos de pago a cambio de nuestros bienes, de comida, de enseres, para poder proteger a Villena de todo el ataque que se avecinaba. Al principio accedimos todos encantados, pero después, poco a poco, cuando vimos que no nos iban pagando, no nos devolvían lo que dábamos, puesto que esas volutas eran como unos documentos de pago que luego supuestamente nos iban a devolver todo lo que nos habían cogido. Pues empezamos a quejarnos, a decir que llevábamos semanas sin cobrar nada y que ya estaba bien. Y nos dijeron que, bueno, que el ejército enemigo estaba muy cerca. Que había que ayudar como fuera, aunque fuera gratis y que, bueno, que teníamos que apoyar todos. El Consejo de Villena se reunió y se decidió que toda la gente de Villena fuera, se fuera, que abandonáramos el pueblo, que esto pintaba cada vez peor. Solamente se quedaron frailes y monjas. Y, bueno, yo me quedé porque mis padres estaban enfermos y mi hermano estaba en el ejército. Así que nos refugiamos en la iglesia. Durante la primera noche oímos como tiraban abajo la puerta de Almanza. Cómo empezaba el sonido de los mosquetes. Cómo los cañones que estaban afincados en las cruces empezaban a cañonear el castillo. Oíamos cómo retumbaba todo el pueblo. Incluso dentro de la iglesia se podía oler el humo de todas las casas quemadas. Vinieron el ejército portugués. Tocaron la puerta de la iglesia y el cura salió a hablar con ellos. Hablaban en castellano. Nos dijeron que bueno que saliéramos. El cura dijo que no, que éramos cristianos. Por suerte los portugueses también son cristianos. Entonces el cura les dijo que estábamos bajo el amparo de la madre iglesia. Y bueno pues nos respetaron. Nos pusieron unos guardias a la puerta para que ningún otro ejército masacrara la iglesia. Durante el encierro que estuvimos fue durísimo. Oír como durante cinco días cañoneaban Villena se te caía el almanzuelo. Al cabo de los cinco días tocaron de nuevo la puerta. Y por suerte era Alonso. Alonso nos dijo que bueno que ya habían terminado el asedio. Que partían para Almanza. Que podíamos salir. Cuando salimos de la iglesia el espectáculo que vimos fue devastador. Se olía todo el humo. Se veían las casas humeantes. El ayuntamiento todavía está ardiendo. La torre del reloj estaba a punto de derrumbarse. Fue terrible. El ejército no nos mató. Pero nos dejó aquí. Que nos muriéramos de hambre. Puesto que nos robaron todo. Toda la comida. Se llevaron todo el hierro de las brejas. Todo lo que pudieron de valor. Las casas estaban destrozadas. Hundidas. Villena estaba deshecha. El ejército austrasista utilizó lo que se conoce como tierra quemada. Conforme se retiró, robó todo el grano. Dependió el fuego a los campos de trigo y a los frutales. Dejaron Villena arrasada. Ciertamente respetaron las iglesias. Aunque luego en el informe dijeron que no. Pero yo voy a creerme a las minas creyendo que el portugués decidió que la iglesia no fuera incendiada. Claro. Después de Almanza tocaba reconstruir. La ciudad la habían arrasado de punta a punta. Además, seguramente los portugueses lo hubieran hecho con saña. De hecho, para que se hagan una idea de... ¿Cómo decirlo? De la avaricia. Del saqueo. Cuando... Estaban tirados desde las cruces al castillo de Villena. Decía que las balas que fallaban pasaban por encima del castillo y mataban a tropas portuguesas que estaban saqueando. Bien. Cuando llega el momento de recuperar Villena, se nombra a alguien que es un comisario para que se encargue de reconstruirlo y de cobrarle al ejército borbónico la ayuda que se le había dado. De hecho, este comisario capítulo A se llama José Cervera y él mismo nos va a contar cómo pagó el ejército borbónico a Villena por su ayuda. José. Buenos días. Soy José Cervera. Fui la persona nombrada por el Consejo de Villena para ver, para evaluar todo lo que había hecho el ejército y pedir a la corona lo que... Vamos, para recuperar Villena. Lo primero que hizo el rey Felipe V fue... En nuestra... Sabéis que en nuestro escudo pone la muy noble y leal. Y Felipe V nos dio otra cosa. La muy noble, leal y cidelísima ciudad de Villena. Con el apoyo que había tenido Villena en la guerra. Aparte nos dio 30 doblones, que lo que hicimos fue arreglar la murida del castillo, pero... De poco valió. Cuando... Cuando me puse a revisar toda la ciudad, estaba todo desolado. No había ni una puerta, ni una reja, ni una ventana. Habían arrasado Villena por completo. Y entonces, nos encargamos de pedir al obispo Belluda que nos mandase comida. Y efectivamente respondió bien. Desde Murcia, nos mandaron comida. Para poder... Dar de comer a la gente de Villena que quedaba. El 1 de octubre... Recibimos... Una carta de la corona que decía... Que para paliar y para... Un poco darnos... Un poco para poder arreglar toda Villena... Nos concedía y quitaba... A Caudete el título de Villa Real. Y concedía a Villena... Caudete. La nombraba... Aldea de Villena. Los caudetanos en principio... Se lo tomaron mal. Pero bueno... Luego lo asimilaron y... Hubo más remedio. A partir de ahí... Villena... Bueno... Tres años en restaurar Villena. Aparte de eso había que mandar también dinero... Porque la guerra seguía. La guerra actualmente estaba en Aragón y Cataluña. Y había que seguir mandando dinero. Intentamos restaurar... Vamos todo lo que pudimos. Arreglamos la torre... La torre del reloj que había en Villena... Con tejas del santuario... Para poder terminar de arreglarla. Cuando aquello se arregló... Quisimos que el reloj quedase bien. Y pedimos... O sea... Mandamos buscar a un relojero. El cual se encargó... De arreglar el reloj de la torre... Y de dejarlo todo perfectamente. Luego el señor se quedó a vivir en Villena. Y como relojero que es... En el reloj de la torre... Hizo... El reloj... Cada hora... Salía una figura y daba las horas. Y él hizo... Una cabeza grande... Con una oreja grande. Y las puso en el reloj. Y daba... Cada vez que daba la hora salía. Y a partir de ese momento... Se conoció como... El orejón de Villena. Muchísimas gracias. El orejón de Villena. ¿Se hizo el orejón de Villena en 1711? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos... Que la torre del reloj... Que estaba situado aquí... Fue destruido... Por las tropas portuguesas. En aquel momento... Cuando deciden... Reconstruirlo... Para que se hagan una idea... Tú no encargas un reloj... Y te lo traes. Contratas un relojero... Los pedas en Villena... Y él te construye el reloj. Dada la casualidad... De que este relojero... Lo contratan en 1710... Y en 1711... Deciden quedarse en Villena. Y... Se crea una dinastía de relojero. Aquí me he permitido tomar... Una pequeña licencia poética. ¿Fue este relojero... El que hizo... El orejón de Villena? No lo sabemos. ¿Fue este relojero... El que inició... La estirpe de relojero... Uno de los cuales... Hizo el orejón de Villena? Probablemente... Sí. Se han dado cuenta de un detalle... Y es que... Para pagar los borbones... Le regalan una población entera... Toma... Caudete para ti. Durante 30 años... La población de Caudete... Estuvo bajo el control de Villena... Que se pasó a Murcia. Esa libertad que tenía. ¿Cómo se puede prohibir un rey... Regalar una ciudad? Que soy un rey borbón... Y puedo hacer... Lo que me dé la gana. Caudete no le hizo... Demasiada gracia. De hecho... Para que se hagan una idea... Caudete pintaba más... En el reino de Valencia... Que Villena... En el reino de Castilla. Eso... Supuso su punto de inflexión. Pasan a Castilla... Como al dios de Villena... Después pasarían a Murcia... Y luego... A partir de 1835... Creo recordar... Ya... En Castilla-La Mancha. No volvieron nunca más... Al reino de Valencia. Quiere ser con este detalle. Soy capaz de coger... Una población entera... Y darse la otra para pagar. Esa libertad... Que se permitió Felipe V... Tuvo su momento ágil... Con la conquista de Jatiba. No sé si han oído hablar... De que tienen el cuadro... De Felipe V... Boca abajo. Pues... El gobernador de Jatiba... Un Efe ansío... Nos va a explicar por eso. Conofre. Buenos días... Soy el don Efe asio... Gobernador de la segunda ciudad... Más importante del Reino de Valencia. Cuando nos enteramos... Que el nuevo rey... Iba a ser francés... No podíamos creer... Siempre... España había estado... Enfrentada con Francia. ¿A qué se debía esto? No podíamos permitirlo. De tal forma... De tal forma... Que cuando... General Basset... Nos ofreció... Un heredero... De la casa de los Habsburgo... No... No pudimos negarnos. Nos prometió... Retomar el comercio de Valencia. Nos prometió... Que todas las naciones... Que estaban enfrentadas a Francia... Se unirían a la causa. Y así fue... Como primeramente... Pudimos detener al ejército por favor. Posteriormente... Los ingleses detuvieron a Basset. Cosa que nos hizo desconfiar de ellos. Y decidimos... Proteger nuestra ciudad... Como habíamos estado haciendo... Durante tantos años. Posteriormente... Vimos... Como el ejército inglés... Pasaba por delante de nuestra ciudad... Derrotado tras la batalla de Mansa. Y pregunté... A Galway... Si había posibilidades de resistir en la ciudad. A lo que él se negó. Dijo que su ejército... Se retiraba hacia Cataluña. Para hacerse fuertes aquí. Dada esta posibilidad... Trasladé al pueblo de Jativa... La posibilidad de rendirnos. A lo que ellos se negaron. Incluso el virrey de Valencia... Nombró al aragonés... Miguel Purroy... Gobernador de la ciudad... Durante la serie. La ciudad reclutó hombres... Por toda la marina... Por Centaina... Incluso soldados que se retiraban de la batalla... Para hacerse fuertes... Las tropas de Marco el Penchanet... Vinieron también a auxiliarlos. Y así... El día 3 de mayo... Comenzó el asedio a la ciudad. Nuestras murallas aguantaban. Hasta que... El ejército Borbón... Decidió traer unos cañones de 24 libras... Desde Villena. Y consiguieron hacer brecha en nuestras murallas. A pesar de ello... Construimos un pozo... Otra muralla posterior... Todo fue en vano. Los cañones seguían avanzando... Destruyendo todo a su paso. Nos hicimos fuertes en las casas. En todas las casas. Peleamos por todas las calles de la ciudad. Mas... Veinte días después de comenzar el asedio... La ciudad cayó. Mas no el castillo. Donde se refugiaron ingleses... Los Miquelés y las tropas de Marco el Penchanet. Que allí aguantaron... Valientemente... Hasta el día 6 de junio. Día en el que la ciudad se rindió. La noche anterior... Los hombres de Marco el Penchanet... Consiguieron escapar por la Sorana. La parte posterior del castillo. El Comandante Galway... Nos abandonó. Se fue. Y... Y básicamente... El Borbón... Decidió vengarse de la asistencia. Y Dasfeld... El General Dasfeld... Decidió vengarse de la ciudad... Tanto salando los campos... Como quemándola... Quemando toda la ciudad... Y expulsando a los habitantes a Castillas. La ciudad pasó de tener 12.000 habitantes... Al principio de año... Hasta en sólo 400 habitantes... Al finalizar. Se vivió un auténtico calvario. Que se sepa... Que la ciudad de Jativa... Jamás habrá de olvidar... A que... A ese rey... Felipe V... Que destruyó nuestra ciudad... Y nos condenó a una ruina... Durante muchos años. Aplausos. 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 Llamaron a la ciudad... Desde entonces... Colonia Nueva de San Felipe. Y así se llamó la ciudad... Hasta prácticamente cuando... 40 años creo que fue. Y en 1942... Creo recordar... Decidieron... Después de la guerra civil... Tienen que darle la vuelta... Al cuadro... En venganza... Por lo que habían intentado hacer... Fue cuando Jativa... Recominó su nombre... Hasta entonces era conocida... Como Colonia Nueva de San Felipe... Imagínense que eso... Que lo hacen a la ciudad... A lo mejor se quedaron cortos... Dándole la vuelta... Al cuadro... Ya que... Como he dicho antes... Pasaron de la segunda... Eh... Ciudad más importante... Reino Valencia... A tener 400 habitantes... Bien... Entonces... Se han dado cuenta... De que cuando hablamos... De la guerra de sucesión española... En la batalla de Almanza... Nos seguimos... A un momento concreto... La guerra de sucesión española... Empezó en 1701... En Chiari... Italia... Y acabó... En 1714... En Barcelona... Han hablado mucho de Barcelona... Pero les puedo asegurar... Que lo que ocurrió en Jativa... Es bastante... Bastante... Bastante más sangrante... Pero como toda historia... Tiene que tener un final... Uno de los piqueles valencianos... Que eran las tropas... Que el virrey de Valencia... Podía reclutar... Para proteger... Esa ciudad... Acabó... En Barcelona... Y es el que nos va a contar... Su historia... Entonces... Mi nombre es... Josep, Frank y Cabezo... Miguelet... Al servicio de su majestad imperial... En la defensa del reino de Valencia... Para no perder detalle... Ruego me permitan... Proceder a la lectura de las notas... Nuestras primeras victorias... Sobre el rey francés... Que gobernaba las Españas... Nos dio la convicción... De que todo era posible... A las órdenes... De nuestro general Baset... Una nueva era de prosperidad... Sabría para todos... Pero... Todo este propósito... Quedó truncado... Tras la batalla del mar... Lo retiramos del reino... Y fuimos acogidos en Cataluña... Donde se nos permitió... Continuar la lucha... Hasta el último bastión... Que fue la ciudad de Barcelona... Durante el conflicto... Luchamos al lado de nuestros aliados... Pero... En el penúltimo año... A tenor de una propuesta... Que recatamos por inaceptable... Fuimos abandonados... Por los ingleses... Y después... Por el resto... De nuestros aliados... Bajo el auspicio... De las instituciones... Forales de Cataluña... Luchamos... Juntamente... Con otros camaradas de armas... En la resistencia a Utranzar... Después de muchas acciones... Finalmente... Las fuerzas borbónicas... Llegaron a las murallas de Barcelona... Al mando del duque de Pópolis... Desde julio... De 1713... Fuimos sometidos a asedio... Sus ataques... Se limitaron a bombardeos... Y al corte de nuestros suministros... Nunca consiguieron cerrar... Completamente el puerto... Y la resistencia... Fue posible... Hasta que llegó... El duque de Bergui... El 6 de julio... De 1714... Tomó un mando... Y lanzó sus tropas al ataque... Sometió la ciudad... A un cañoneo constante... Y... Dos meses después... Se habían siete brechas... En la muralla... Se luchó sin cuartel... Y finalmente... Se capituló... Una rendición honrosa... El 12 de septiembre... Peleamos hasta el final... Sin nunca haber entendido... Este desenlace... Según se afirmaba... A tenor de acuerdos secretos... Entre Francia e Inglaterra... Habíamos sido... Una simple moneda de cambio... No entendimos... Por qué nuestros aliados... Incumplieron sus promesas... Y por qué... Uno a uno... Nos fueron abandonando... Más adelante... Entendimos... Conocimos el detalle... De las concepciones... En el tratado de Utrecht... Lo que el rey Felipe V... Perdió con su victoria... Los ingleses se quedan con Menorca... Gibraltar... Territorio español... En América del Norte... Y... Además... Consiguen la exclusividad... Del comercio de esclavos... Con la América española... Durante 30 años... La casa de Saboya... Recupera Saboya... Y se le regala Sicilia... A las provincias unidas... Las fortalezas españolas... Que estaban en su frontera... Brandenburgo... Recibe territorios españoles... En Alemania... Portugal... Recupera la isla de Sacramento... Que había perdido... Durante la guerra... El archiduque de Austria... Ahora emperador de los germanos... Obtiene los países bajos españoles... El milanesado... Cerdeña... Y Nápoles... Además... Los franceses... Reconocen... Que el rey de Inglaterra sea protestante... Y el nuevo rey de España... Renuncia a la posibilidad... De heredar... La corona de Francia... Esta es... La clase de victoria... Que se obtiene... Cuando todos... Ponen en juego... Sus manos... A manos... De tiñiriteros... De dudosa cadadura... Muchas gracias... Lo que acababa en Barcelona... Era el punto de unión... Lo que... Los defensores de Barcelona... No tenían en cuenta... Es que los franceses... Y los ingleses... Ya habían hecho sustrato... Por su cuenta... Al final fueron... Unos ingenuos... Pero lucharon con el corazón... Si no... Explíquenme... Que consiste... Una victoria... De... Ha ganado... La gran institución española... Vale... Felipe V... Es... Rey de España... Pero primero... Renuncia a la corona de Francia... Los ingleses se quedan... Menorca... Gibraltar... Y Vancouver... Los alemanes... Saboya se queda... Sicilia... Pierden también... Nápoles... Se pierde... Se pierde... Todo el territorio... Que estaba... En los Países Bajos... Españoles... También se pierde... Yo no sé qué tipo de victoria es esta... Quizás... La explicación sea muy sencilla... El rey era francés... Y no le importó... Absolutamente nada... Que España... Perdiera poder... En Europa... Vale... España tenía sus colonias... Más allá... Del mar... Pero... Su presencia en Europa... Había sido... Completamente desterrada... Así que... Entiéndame... Cuando le digo... Que esto fue una victoria... Bastante amarga... La gente de Barcelona... Cuando se enteró... Creyó que realmente... Podía resistir... Encontrar un hueco... Al fin y al cabo... El rey Borbón... Había cedido a todas las naciones... Porque no a ellos... Y además... Les había quitado... Parte de su territorio... Les había quitado... Menorca... Y les había quitado... Los comercios con Sicilia... Y con Nápoles... ¿Por qué? Porque soy el rey Borbón... Y porque yo lo valgo... Todo este trasfondo... Estos compañeros... Que nos han ayudado... Debo reconocer... Que cuando... Traté de plantear... Esta recreditación... Tuve que ir... Con bien de pronto... Para no caer... En la trampa... De la política... Muchos han politizado... Este conflicto... Pero estas personas... Que vivieron... En 1700... Lucharon... Por sus circunstancias... Y como digo siempre... No tenemos que... Caer ser tan ingenuos... De creer esto... No podemos comparar... Lo que pasó entonces... Con lo que pasa ahora... Porque hay tantos matices... Que simplemente... No es lo mismo... Además... Como digo siempre... Tenemos que... Sería una falta de respeto... Con nosotros mismos... Y con todos ellos... Que vivieron esta época... Bien... Este ha sido... Nuestro particular viaje... Si el próximo año... Podemos repetir la experiencia... Pondré en el cartel... Que pongan sombrero... Porque he visto... Como la gente se va retirando... De hecho... Les damos permiso... A los recreadores... Cuando terminéis... Os vais... Porque está... Les puedo asegurar... Yo sé que le están dando... En la nuca... Pero a mí me está dando... El sol en la cara... Muy bien... Y... Así terminamos... Nuestro viaje... Espero que les haya gustado... Porque esta es nuestra historia... Y merecemos conocerla... Muchas gracias... Muy bien... Simplemente... Para despedirme... Quiero darles gracias... A los compañeros de Albacete... Los compañeros de Valencia... Nuestro Feike... Que se apunta a Bombardeo también... Nuestros compañeros de Almanza... Valencia... Este... Ha venido desde Almería... Tú quieres Bergui... También... Tenemos un poquito más de Almanza... Los villaneros... De Jatiba... Y... Un... Miquelet Valenciano... No caigan en la trampa... De creer que son todos catalanes... No... También había valencianos... Y también lucharon en la sede de Valencia... Y ya que les pido un aplauso para ellos... Y ahora... Eh... Me toca dar paso a otros individuos... Nosotros hemos hecho el reloj del tiempo... Ustedes le dan al botón... Se abren las manillas... Y ven como el reloj se mueve... Pero lo que muchas veces olvidamos... Es... Que mueve este reloj... Quienes son las manecillas... Quienes son las manecillas... Quienes el engranaje que permita que el reloj se mueva... En primer lugar... Que no se me quiera olvidar... A mi hermana Ana... Que está grabando el vídeo... Que subiremos a internet... Para los que no pudieron venir... Y en segundo lugar... A la pieza del Foro Cultural... El Salicornio... Que Ramón Rojas... Como subpresidente... Nos va a hablar... Ramón... Se toca... Muy buenos días... Un minuto más... Y acabamos... Y aguantamos el sol... Vamos a hacerlo corto... Eh... Yo me gustaría agradecer... A la gente que nos ha acompañado hoy... A los talleres... Por haber venido y haber expuesto... Su... Su cerveza... A su esparto... A Pugolarea... A la exposición de trajes... A los cuadros que nos ha permitido... El Museo de la Batalla de Almanza... Al cuadro que pintó de la Batalla de Almanza... Tu amigo Pedro Marcos... A los amigos de la historia de Caudete... Muchas gracias por venir... Espero que nos sigáis acompañando... Otro año... A José Vicente... Esperemos que haya sido digno... Este acto de tu libro... Vale... Y sobre todo... Agradecer... Pues a la gente que nos había acompañado hoy... Tenemos dos... Más importantes patrocinadores... Para este acto... Uno de ellos es la sede universitaria... De la Universidad Alicante de Villena... Que no sé si ha venido algún representante... Y si lo ha venido... Por favor que suba... Que me gustaría que manifesteran un poco... Porque... Gracias a ellos... Este acto se realiza... Y nuestro gran representante... Este año... Es el Ayuntamiento de Villena... Gracias a ellos... Y su gran colaboración... Este acto también se ha realizado... La primera autoridad... Me gustaría que cerrar... El asunto... Y ya pues... Nos vamos a la sombra... Agradecer... Agradecer... Una lección de historia... Que nos ha invitado hoy... David... Y el resto de... Recreacionistas... Una lección de historia... Que se aprende mucho más... Y te la da un conde... O te la da un alcalde... En aquellos tiempos... Con los vestidos... Que nos han... Que nos han venido hoy... Eh... También al Salicornio... Y a todas las personas... Que han estado detrás... Porque no son solo ellos... Ahí quienes han ayudado... Veo alguno por ahí... Arnedo... Que está... Por ahí también te veo... Y... Y... Y nada... Y desde el Ayuntamiento... Pues a seguir colaborando... Con vosotros... En que esto siga creciendo... En los próximos años... Y que lo haces de las manos... De las manos vuestras... Si no fuera por lo contrario... Evidentemente... Esto no funcionaría... Y aprovecho que ya... Que hay mucha gente... De otras poblaciones... Que habéis conseguido... Traer de aquí... Volver a tirar... El rato del tiempo hacia atrás... E invitaros... A todo el día a todas... Dentro de dos semanas... El próximo... 6 de marzo... En estas calles... Se va a... Se va a recrear también... Otro hecho histórico... De nuestra historia de Villena... Nos van a visitar... Los Reyes Católicos... Se hará un cortejo... Y aquí estáis invitados... A participar con nosotros... De estas fiestas... Que son unas fiestas... A partir de... Hace unos meses... Fiestas de interés turístico... De la comunidad valenciana... Muchas gracias... Aplausos... Vamos a verla.